En la primera fila de espectadores hay por lugar una fiesta extraordinaria para bailar así que sin temor alguno pueden salir a bailar porque seguramente este ritmo musical es por lo demás contagioso y ese es el poder que tiene, el hechizo que tiene de alguna manera el chamamé de que es muy difícil resistirse a su ritmo y no salir a bailar así que baila pensando en su pareja para disfrutar de este momento con esta formación musical cuyo nombre sin lugar a dudas está inscrito en la cartelera de los grandes conjuntos que tiene nuestra provincia de Entre Rios porque ya ha estado en varias oportunidades aquí por lo que era su formación original y aquí en estos músicos, en estos artistas, en estos tentores se mantiene el espíritu del inolvidable Aníbal Pulma que fuera el creador de esta formación musical y ellos son fieles herederos de ese estilo aquí están en Basco y Voz, Luciano Aluano, en el Mugui Oquera, en Guitarra y Voz en Curumí Carrera, en el segundo acordeón Carlitos Rotas, primer acordeón y Román Suki, en Guitarra y Voz señoras y señores, ellos conforman nada más ni nada menos y para el aplauso de bienvenida de ustedes los majestuosos el chamabé vayan buscando pareja que el baile va a convencer las acordeonas que esperan que se escuche un chamabé y con el estilo de siempre bien maceta y contagioso acá llegó para ustedes nuestro ritmo majestuoso ¡Gracias! 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 Según cuenta el comisario que a misaido colorado de pide a me lo ha matado con la renita contrario y con esos comentarios amigos tristes quedé recordando el parejero por el vendido hasta el amero y desde entonces desde entonces ando de aquí el cuñado y arriba arriba ese santo caí de aquí arriba, 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 arriba para la gente de campana presente para Ivana y para Mercedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi cariño visto! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Aferrosos! ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 Estoy aquí Llorando tu recuerdo Ya no es consuelo Para mi dolor No encuentras más mi corazón herido, a Dios le pido que calme mi dolor Ya no tendré tus manos entre mis manos, ya nunca más tu voz miraré Ya no habrá sol que alumbre mi camino, ya nunca más tu voz escucharé Hoy vuelvo a andar por el mismo camino, que vio pasar nuestra felicidad Pero no estás y todo se ha perdido, con la canción que ya no escucharás Arriba, arriba, mi cuidos Estoy aquí, llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentras más mi corazón herido, a Dios le pido que calme mi dolor Ya no tendré tus manos entre mis manos, ya nunca más tus ojos miraré Ya no habrá sol que alumbre mi camino, ya nunca más tus ojos miraré Hoy vuelvo a andar por el mismo camino, que vio pasar nuestra felicidad Pero no estás y todo se ha perdido, con la canción que ya no escucharás No estás y todo se ha perdido, con la canción que ya no escucharás No estás y todo se ha perdido, con la canción que ya no escucharás Hace mucho, hace mucho que no estábamos por estos palmas Y la verdad, créanos que es un placer volver a encontrarnos con muchos Con cada uno de ustedes que están hoy bailando, disfrutando, haciendo palmas Y como decía, es realmente un placer Nos recibieron muy, pero muy bien Así que, muchísimas gracias por todo eso Bajestoso del Chabamé Vamos a continuar ¡Qué lindo le está bailando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué lindo le está bailando! 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 En los vagos de Casilda, provincia de Santa Fe En el cabo a un chamamé, por tus calles a tu bellón Grandos recuerdos me dejó, ese lugar florecido Y hoy que tan lejos te tengo Nomás por seguir una letra Que dejo este sapuque Y el soler De este chaval de maceta Que el sapu, sapu, sapuque Y el soler Que el sol Que el bonito de Que el sol Que el sol Que el sol Que el sol Para los pavos de Bernardino este temamecito, para el caillo de luna Conocedor de esos montes, caminador de esos parajes Y porque lo creo capaz de pegar a un zapucay Que se haga eco en los palmares, para cinco espartitares Y se escucha esa en la voz Que se haga eco en los palmares, que se haga eco en los palmares ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos en busca de otro éxito De la voz de Román El Gringo ¡Adiós! ¡Otra! ¿Qué dicen aquí, mi juez? Mi corazón es la cruz de la paliza Desde que yo te conocí, mi dulce ¡Celente! ¡Qué para mí es muy difícil olvidar! Todo el canto de tu voz y tu vida ¡Eh! Mi amor, que quiero ser tu amorción Y Bajar nuestro heredito de pasión ¡Eh! Las maneras saben de Dios ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no se puede! ¡Quiero tus besos! ¡Oh! ¡Haciendo! ¡Haciendo! ¿Tú ti no crecieron? ¡Por las maneras! ¡Eh! con las paleras con las paleras con las paleras con las paleras y con las paleras con las paleras ¿Qué tú haces? ¡Alegría! 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 Mi corazón es tanído y son석es desde que yo te conocí mi dulce ¡Centro! Que paredes con el que dice la ropa De un canto de tu voz y tu mira Ven, mi amor, que quiero ser tu amor, Dios Ven, morcar nuestro olvido de mi pasión Ven, que en las palmeras salen de mi amor Ven, mi amor, que quiero ser tu amor Ven, que en las palmeras salen de mi amor Ven, que en las palmeras salen de mi amor Ven, que en las palmeras salen de mi amor Ven, que en las palmeras salen de mi amor Aplausos para los bailarines, claro que sí Aplausos para los mirones, como decía el gringo Aníbal Nuestro gran Aníbal Ulmer, nuestro líder Que hoy más que nunca nos guía en este camino musiquero que ha construido durante 30 años, majestuoso vamos a brindarle un fuerte aplauso al gringo Aníbal Urban nosotros lo extrañamos todos los días todos los fines de semana cada que hoy venía hoy contando anécdotas porque era muy de las anécdotas de los chistes bueno, como cada viaje como todos los viajes éramos un grupo de amigos y créanos que lo extrañamos todo el tiempo pero debemos continuar con esto que construyó, como decía durante 30 años porque este año majestuoso empezó a transitar los 30 años de éxitos y quiso Aníbal que esta formación sea la que continuara la que lo acompañara durante toda su última etapa en el acordeón Carlitos el tapecito como lo bautizó él el tapecito Roldán encargado de las melodías de majestuoso encargado de todo el repertorio en segunda acordeón el Benjamín del grupo el que lo malenseñaba amigo el curuvile Leonardo Cabrera hace años que es majestuoso así que bajo y voz Luciano Aliano el aplauso el aplauso vamos para Luciano y quien nos acompaña en este en este nuevo en esta nueva etapa majestuosa Román el gringo Smith de los pagos de Bobby también y con ustedes por supuesto el gran Néstor Numbio Jeda primera guitarra y voz de los majestuosos el aplauso para él y Aníbal Aníbal que siempre está con nosotros por supuesto el primero adelante de todos por tu culpa chamame llevo grabada en el alma el recuerdo de mis padres que una tarde quedaron esperando que yo vuelva con mis brazos estrechados pero que los brazos empezó con el hábito mirar camino desde que ellos quisieron que yo corjara mi destino ya no lo veré más por esos caminos de tierra y sorprendidos junto a ellos con lágrimas en los ojos que corrían por su cara marcaban por milagros y que los años me dejara ya no lo veré más porque cansaron de esperar que su hijo no volvió se marcharon para siempre por un camino de expresas por eso es que te pido el chamame de mis recuerdos que no me abandones nunca que tus notas que tus notas en ellos que me abandones donde estés así como ellos quisieron a ver esa mujer lindos 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 y borrador y son todos que ellos que sacudimos a nuestros queridos de nuestro papá nuestra mamá con cariño mayor y viejo querido de nuestro papá con cariño Con palmas, con palmas, con palmas, con palmas Y el que lleno se lo vamos a dejar A nuestra líder A la cumbre de la danza Por la voz Cisana, por la voz Redin Y por la forma de ser Todos así de cuantinas doblas Con las palmas, con las palmas ¡Yabá! ¡Arriba, ríe, íntima! Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a mi cintura Haz ante tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones del amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos bandices, casados del verano Y los manos, los ojos se quemaron Seducidos por el fuego Todos así dicen Amor salvaje Juntos cruzamos los sombrales del teclado Con el puñal de la pasión Nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Con una selva trópica Nos incertamos Y en distante sin saber que nos dejamos Con una hermana divina de infusión Con la despues ¡De agua! Y nacemos guapa Con las palmas, de allensas Y BETUÉ Por las將as, estaducidas del teclado Yo no puedo comenzar Muchas gracias ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!